Las agrupaciones apoyen esta postura, porque justamente lo mismo Pablo, vemos lo mismo, vemos que el movimiento de la FAI es pendiente a una pseudo-priotización de las agencias civiles, que nosotros creemos que es muy claro que estamos en contra y creo que lo compartimos todos, así que esperamos que mañana todos puedan de alguna manera participar y alentar la participación para poder mandar desde Atlanta un mensaje muy claro en ese sentido. ¿Cómo es la forma? Sobre el tema ese, yo creo que a la mayoría de la sociedad argentina lo que le pasa es que el 99% creo que está en contra de las sociedades armánimas en los clubes de fútbol. Entonces, nosotros sobre el tema estatuto no quisimos tocar nada por el gobierno de un año electoral. Me parece que reformar el estatuto se puede interpretar como que se están haciendo cambios para favorecer a alguien, para, no digo, mejor el estatuto ni tocarlo ahora que el año que viene va a haber elecciones. Pero en algún momento se tiene que cambiar. Sí, sí, ahora digo, si todos están de acuerdo sobre el único tema de que Atlanta no pueda ser sociedad norma, eso sí, en la próxima asamblea que se tenga que tratar sobre el microestadio, queremos incluirnos en la orden de Atlanta. Nosotros no estamos de acuerdo. Y aparte, digo más, lo que decís es válido, pero también en el precedente año 2001, en el cual la AFA hizo una modificación y el grupo de datos y obligó a todos los clubes de los ciudadanos a cambiar su estatuto y con lo cual el artículo 59 y el AFRA en cada uno de los institutos de los clubes. Porque nosotros nos podemos estar en contra, pero la AFA nos puede criticar. Entonces, la lucha va a ser acá, pero también hay que hacerla allá. Pues si allá no la hacen, la vamos a perder acá también. Muchas gracias, Sammy. Bueno, la verdad que estamos, gracias a todos por la presencia, sabemos el tema del partido, y la verdad que estamos todos acá, así que igualmente el agradecimiento. Y bueno, quedamos abiertos para Paquín. Atlanta más importante. Gracias por estar. Gracias por la punta. ¿Qué más? Fenómeno, gracias. Fenómeno, gracias.